¿Quieres poder eliminar la aplicación Temo de tu iPhone? Bueno, entonces has llegado al video perfecto. Será un video rápido y fácil que puedes hacer tú mismo. Ahora solo te llevará un par de segundos. Entonces, lo primero que vas a hacer es encontrar la aplicación Temo. Por ejemplo, podemos buscar Temo aquí. Como puedes ver, tengo la aplicación Temo aquí, como puedes ver. Así que puedo arrastrarla y soltarla aquí, para tenerla en mi pantalla. Entonces, si la tienes en cualquier otro lugar, básicamente solo busca la aplicación Temo y luego haz clic en ella y mantén presionado. Luego, haz clic en Eliminar aplicación y luego en Eliminar aplicación. Como puedes ver, una vez más, haz clic en Eliminar. Y así, ahora has eliminado completamente la aplicación Temo de tu iPhone.